La gente, créanme, que ya no mira el partido, ¿eh? El enorme Juan Román Riquelme acaba de ingresar a la platea y genera una revolución aquí en el Minela. Escuchen. Aquí lo tenés, mirá. Dura infracción sobre Martínez, tiro libre para Boca, la falta la comete el pibe Grillo. Martínez.